Buenos días, la Comisión de Trabajo del Senado finalmente despachó el proyecto de reforma laboral con el último paquete de indicaciones introducido. El Gobierno espera que la iniciativa sea aprobada por la Sala en las dos sesiones extraordinarias que se realizarán hoy y mañana. Se espera también que desde la nueva mayoría todavía lleguen con posiciones divididas sobre algunos artículos como el de reemplazo en huelga. Y el próximo jueves 17 de marzo los accionistas de la Bolsa de Comercio Santiago deberán votar los cambios a los estatutos para la desmutualización de la plaza. De ser aprobada, los corredores que operen en la bolsa ya no deberán ser al mismo tiempo accionistas de esta. La desmutualización sería en cuatro fases y la acción se supone que subiría su valor en hasta un 27%. En la importada de hoy te presentamos un análisis del tráfico aéreo en nuestro país. Con un viaje al año, los chilenos somos los que más vuelan en Sudamérica. Esto mientras la concesionaria Nueva Pudahuel impulsa una mesa público-privada para aumentar rutas y atraer las nuevas aerolíneas. Recuerda que las noticias más importantes de la actualidad nacional e internacional las encuentras en las diferentes plataformas de pulso, en la versión en papel, en la página web, en nuestra aplicación para iPad y en todas nuestras redes sociales.